Música Hola, soy Rosa, estamos en Chihuahua, la capital nacional del tamal. Y hoy les voy a enseñar esta receta típica salteña. Música Y se saca el maíz de la chala. Paso a desgranar el maíz. Bueno, ahora luego que tengo hervida el agua, pongo la ceniza que le llaman, es la lejía que le llaman, alguna es la ceniza del asado, que la podemos cernir, cernir y colarla con alguna telita. Y luego mecemos y mecemos y mecemos, que no se pegue la ceniza abajo. Te das cuenta cuando el maíz está un poco más amarillento y lo haces así con el dedo y sale la chala. En nuestros antepasados, que eran los indígenas, ellos se molían con esta piedra que se llama pecanas. Música Bueno, como ya está listo el maíz, entonces pongo en una coladera en agua. Y en el agua voy haciendo así. ¿Ves? Y va saliendo toda la chala. Ahí lo tenemos limpio el maíz. Una vez que está limpito, lo ponemos a hervir en agua. Música Música En el 2005 y salió campeona, de campeona porque era de charqui y de carne. Y en el 2007 he vuelto a salir de nuevo. Y en el 2000, ahora en el 2016, también era la campeona en el tamar. Música Música Un poquitito de grasa y la salmuera y le voy poniendo, amasando. Música 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 Ahora vamos a hervir el charqui, que es la carne seca, y de esto vamos a hacer el relleno. Y ahora le voy a agregar un pedacito de grasa. Música Música Ya está lista la masa, y voy haciendo así. Y luego hago así, como una ollita. Música Música Y ahora cierro. Música Y como aquí tengo la chala, Música Ahí. Y de la misma chala, saco la tirita. Y envuelvo ahí. Hago dos tiritas. En forma de caramelo, hago así. Música Y me quedo un caramelo. Música Aquí vienen a comprar tamales los turistas, la gente del pueblo, los médicos, hasta el intendente viene. Música 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 Si quieren comer los mejores tamales del mundo, vengan a Chicoana y prueben los tamales. Música 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 Música